Bien, muy buenas noches con todos, estimados estudiantes, estimados participantes en esta jornada de orientación de la carrera de agronegocios. En primera instancia me voy a permitir compartir un video de la modalidad a distancia, que se lo ha preparado con muchísimo cariño, y sobre todo un saludo fraterno por parte de nuestra vicerrectora. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes. Pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia. Para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan eso. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bien, estimados estudiantes, una vez que hemos escuchado el mensaje de nuestra vicerectora de la modalidad abierta y a distancia, pues vamos a proceder a iniciar. Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la jornada de orientación para la carrera de agronegocios. En este momento estamos iniciando el periodo académico octubre de 2022, febrero de 2023. En la agenda que hemos preparado para esta noche, tenemos en primer lugar la presentación de nuestro equipo de calidad, de las personas que nos apoyan dentro de la carrera, que son quienes, que somos quienes revisamos lo que es el material, que somos quienes estamos justamente asegurando la calidad de enseñanza también que se les da a ustedes al momento que eligen, al momento que eligen justamente inscribirse en esta carrera y sobre todo eligen nuestra universidad para formarse profesionalmente. Luego vamos a tener la presencia de nuestro estudiante de agronegocios que nos va a compartir un poquito su experiencia y posteriormente continuaremos con la exposición de perfil de ingreso, la presentación de la malla curricular, así como también un requisito de segunda lengua, que es un requisito indispensable para que ustedes se puedan titular dentro de la universidad. Así como también el modelo de estudio que tiene la modalidad abierta de distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, la exposición al perfil de ingreso, como luego también una actividad con nuestros estudiantes, una síntesis general, una encuesta de satisfacción y un foro de preguntas. En primer lugar, queridos estudiantes, les voy a pedir que en la sección de su nombre puedan colocar ustedes su nombre y apellido completo para que pueda quedar registrado porque es importante que los estudiantes que están ingresando por primera vez a la universidad tengan este acercamiento con nosotros, con las personas que estamos dentro de la universidad y vamos a hacer su compañía a lo largo de su formación profesional. Entonces es importante saber nosotros con quienes contamos en nuestro primer acercamiento dentro de justamente esta reunión. Finalmente tendremos un foro de preguntas también y un cierre final. No es necesario, estimados estudiantes, que coloquen su nombre y su cédula en el chat, más bien solamente que se renombren en la opción participantes, así que verifiquen que este es su nombre y apellido, sus nombres y apellidos completos. Bien, el objetivo de esta jornada de orientación para la carrera es justamente que puedan ustedes incentivarse, motivarse, sobre todo por iniciar el estudio académico de tercer nivel. El objetivo de esta jornada de orientación de la carrera es informar acerca de las principales características de la carrera que ustedes han elegido, han seleccionado para formarse. También es informar sobre procesos académicos que son de vital importancia, que ustedes pueden ir cumpliendo a lo largo de su formación profesional y que les permitirán titularse. Y finalmente para fortalecer la decisión que ustedes han tomado y sobre todo la selección de la carrera que ustedes han tomado en esta institución educativa que es la Universidad Técnica Particular de Loja. Una vez conocido el objetivo de la jornada, lo que vamos a hacer es que voy a expresarles cordialmente, de la manera más sincera, una cordial bienvenida a nuestra institución educativa. Estamos muy contentos como UTPL de formar parte, no solamente de su educación, sino también de su formación personal. Porque recordemos que un profesional no solamente es quien tiene un título, dos títulos o quien está formándose en una institución educativa, sino es quien también es una buena persona que actúa con ética, con responsabilidad y sobre todo con moral. Entonces vamos a hacer su compañía, su apoyo, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de diferentes asignaturas, contenidos, sino también de la persona como tal. Y quiero iniciar esta jornada compartiendo este mensaje. Cada logro comienza con la decisión de intentar, de Guy Devers. Esta frase motivacional yo la he colocado el día de hoy porque quiero felicitarlos en primer lugar por haber optado por seguirse, continuarse formando y haber elegido nuestra universidad. Recordemos que toda meta, todo objetivo, tenemos que primero decidir hacer. Y ustedes en esta noche están, bueno, en este periodo académico, están decidiendo ingresar a la universidad y comenzar su formación profesional. Entonces eso merece una felicitación y saber también que se hace referencia a un compromiso adquirido por parte de ustedes. Recordemos que nuestra matrícula nos compromete a cumplir con las diferentes obligaciones que tenemos también como estudiantes. Recordemos que es importante designar un periodo diario, semanal, para que ustedes puedan cumplir con sus actividades académicas. Entonces los felicito por tener la iniciativa de formarse dentro de la universidad, sobre todo dentro de la carrera de agronegocios, considerando justamente nuestra potencialidad. Como licenciados en agronegocios, una vez que obtengamos el título, vamos a tener un campo amplio, que vamos adelante vamos a explicar, donde ustedes podrán desenvolverse. Y sobre todo, la finalidad de esta carrera es que ustedes sean profesionales competentes, que tengan capacidades diferentes, que permitan potencializar nuestro sector agroproductivo del país. Entonces con esa misión pues entramos nosotros como estudiantes y pues les doy la más cordial bienvenida. Me presento, a ustedes se está dirigiendo, Nathalie Aguirre Padilla. Mi nombre, bueno, mi formación profesional es economista por la UTPL. Sí, soy economista por la UTPL. Tengo también una ingeniería en contabilidad y auditoría. Tengo un magíster en economía y administración agrícola. Y como mi experiencia profesional, pues he podido actuar como técnica de proyectos, tanto en la UTPL como también en otras instituciones públicas. He sido docente de la carrera de economía en la Universidad Técnica, la Universidad Nacional. Y también pues actualmente me desempeño como docente de UTPL en las carreras de agronegocios, agropecuaria, ingeniería ambiental y gestión ambiental. Así mismo, contamos con un equipo de calidad que son un equipo de compañeros que se encarga de conjuntamente con la dirección de carrera fortalecer, no es cierto, todo el aparataje en el proceso de enseñanza, aprendizaje y sobre todo, velar por el interés de ustedes y porque el material que se ha compartido para ustedes sea de calidad. Nuestro equipo de calidad está conformado por la Magíster Joana Briseño Salas, por el doctor Humberto Vinicio Carrión Paladines y por el Magíster Jefferson Rodrigo Lazo. Cada uno de ellos se desempeña en diferentes campos los cuales pues justamente son o nos permiten complementar nuestra formación profesional y por supuesto también son docentes de la carrera de agronegocios. Entonces ustedes los van a conocer ya más adelante. Vinicio es docente de primer ciclo, también lo van a conocer ya durante este periodo académico. Joana es un poquito más arriba de tercer ciclo, Jefferson es docente de cuarto ciclo, los cuales vamos a estar muy contentos en compartir con ustedes justamente su formación profesional. Entonces para que ustedes los puedan conocer me voy a permitir darle la palabra a Jefferson quien nos acompaña el día de hoy que se dirija y se presente un poquito. Nuestra compañera Joana por motivos de salud no pudo asistir el día de hoy para acompañarnos. Pero le voy a dar la palabra a Jefferson para que también exprese una cordial bienvenida a todos ustedes. Jefferson, tal vez está por ahí que nos pueda dar su saludo a los estudiantes. Bueno, creo que no me escucha Jefferson. Bien, a continuación tenemos la presencia esta noche de nuestra compañera Diana Pulido, quien actualmente se va a desempeñar como ayudante de cátedra durante este primer ciclo que ella va a ser nuestra ayudante de cátedra para ustedes estudiantes de primer ciclo. Sí, entonces también la hemos invitado esta noche de hoy para que se dirija a todos ustedes y nos hable un poquito sobre el tema de una mirada a mi carrera y su contribución al desarrollo humano y social. Sí, entonces por favor me voy a permitir darle la bienvenida a Diana para que se dirija hacia ustedes. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muy buenas noches con todos autoridades que se encuentran presentes, docentes y nuevos compañeros. Para mí es muy grato poder conversar unos minutos con ustedes y contarles mi experiencia como estudiante de la carrera de agronegocios de esta prestigiosa universidad y sobre todo darles una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Me gustaría iniciar mencionando una frase de una famosa escritora, Helen Kellier, que nos dice, el éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Escuchar estas palabras es muy motivador para cada uno de nosotros, ya que a lo largo del camino siempre encontraremos dificultades, pero lo importante está en nuestra capacidad de saber sobrellevarlos y sacarlo de mejor de nosotros a relucir. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que ustedes, como nuevos estudiantes, empiezan una nueva etapa en su vida, quizá al principio les pueda parecer un poco complicado estudiar de manera virtual, ya sea porque no están acostumbrados a una plataforma, a leer un libro de manera virtual o realizar diversas actividades que serán nuevas para muchos de ustedes. Sin embargo, eso no debe ser una limitante para cumplir con nuestros sueños, nuestras metas, más bien debe ser una motivación, donde nosotros mismos nos retamos y ponemos a prueba nuestras capacidades al máximo y de seguro nos sentiremos gozosos al ver que podemos lograr cosas que no imaginábamos. Quizás otro inconveniente que se pueda presentar sea el tiempo. Como estudiantes de la modalidad abierta y a distancia, sabemos que nuestro tiempo es limitado, ya que la mayoría de nosotros trabajamos o tenemos una familia. Por eso lo mejor que podemos hacer es organizar nuestro tiempo de la mejor manera posible. La organización es la base principal para lograr nuestros objetivos, para ser más eficientes y repartir el tiempo de forma lógica. ¿Y de qué manera pueden hacerlo? Por ejemplo, en mi caso, algo que me ha ayudado mucho es al iniciar el semestre crear una carpeta en mi computadora donde coloco cada una de las asignaturas, también adquiero un cuaderno de apuntes para así poder tener una base para estudiar al finalizar cada trimestre. También puedo generar un horario en el teléfono que me recuerde las tutorías, las tareas que tenemos planificadas para la semana. Y puntos así, pautas que serán de gran beneficio para ustedes en esta nueva carrera que van a cursar. Por eso, también algo que me gustaría que ustedes recuerden es que esta carrera es investigativa y a veces tenemos investigaciones de campo que serán de gran provecho para ustedes, que les va a ayudar mucho y también mediante los anuncios tienen que estar informados para que puedan realizar las actividades y así tengan unas calificaciones satisfactorias. Y ahora, al haber sido elegida como ayudante de cátedra de nuestra prestigiosa universidad, pueden contar con mi apoyo. Y saben chicos, esta carrera es muy amplia y me alegra mucho que la hayan escogido porque a lo largo del semestre van a ir analizando diversas asignaturas enfocadas ya en la parte agroindustrial como por ejemplo aprenderán sistemas de procesos, también aprenderán las normativas de nuestro país para poder nosotros comercializar un producto, generar un producto innovador. También tiene que ver con la parte agropecuaria, la parte de campo, por ejemplo, aprenderán lo que es el ganado estabulado que yo sé que les va a ayudar muchísimo y van a sacarle provecho a esta parte. También la parte administrativa, la parte financiera, la parte investigativa y entre otras. Estos conocimientos que he obtenido me han ayudado en gran manera, por lo que en la actualidad en colaboración de otros profesionales soy partícipe de una investigación de tipo experimental que se está realizando aquí en mi ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, donde nuestro propósito con la bendición de Dios es culminar a finales de este año y poder publicarle a una revista indexada como un artículo científico. Recuerden que estos proyectos suman para nuestro perfil profesional y sobre todo aumentan nuestra experiencia. Cabe mencionar que pueden contar con mi apoyo a lo largo del semestre porque como les mencioné, soy ayudante de cátedra de una de las asignaturas que ustedes recibirán, así que no duden en preguntarme cualquier inquietud que tengan y estaré presta para apoyarlos. Me gustaría finalizar mencionando que no veamos al estudio como una obligación o como la culminación de un logro personal, sino familiar, donde nuestros seres amados se sentirán felices de ver nuestro esfuerzo y dedicación a lo largo de este camino. No olviden que nosotros tenemos el poder de hacer del estudio una maravillosa y bella aventura. Una vez más, bienvenidos a esta prestigiosa universidad donde tu sueño de ser un gran profesional se hace realidad. Bien, estimada Diana, queremos en primer lugar agradecer como carrera de agronegocios por su participación en esta noche, por haber aceptado acompañarnos y sobre todo por contar su experiencia a sus compañeros que están iniciando, que han tomado la decisión de estudiar, que han tomado la decisión no solamente de prepararse, sino también de crecer como personas y como profesionales. Bueno, en síntesis, nuestra compañera Diana ha podido mencionar justamente el proceso y sobre todo su experiencia que está teniendo como estudiante de la carrera de agronegocios y sobre todo lo que le ha permitido esta carrera, generar y sobre todo formar nuevo capital humano que se conoce a las habilidades, a la experiencia que se va formando y recordemos que la importancia de la formación académica no solamente es tener o tener un título al final de nuestra formación, sino también es las experiencias, los contactos que podemos hacer con nuestros compañeros son muy importantes para desenvolvernos profesionalmente más adelante. Entonces, tomo las palabras de Diana, no lo veamos como una obligación, sino como una motivación para mejorar y ser mejores ciudadanos y sobre todo aportar con el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Gracias, estimada Diana. Bien, continuando con la descripción del perfil de ingreso, ¿qué es lo que los postulantes a la carrera de agronegocios que actualmente están iniciando su formación profesional deben poseer? ¿Qué deben ser capaces para poder continuar con su formación profesional? Tenemos aquí varias características de las cuales ustedes pueden observar, pero voy a hacer referencia a unas muy interesantes. En primer lugar, comprender la realidad. ¿Por qué comienzo por comprender la realidad? Es muy importante que ustedes sean partícipes del cambio que se necesita dentro de la zona en donde ustedes viven. Recordemos que nuestra modalidad distancia nos permite justamente eso, nos permite desarrollar en el territorio de nosotros las potencialidades y ir aplicando los conocimientos que vamos adoptando. Entonces, para nosotros poder cambiar algo, para poder mejorar algo, primero debemos saber y estar conscientes de qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que pasa con el desarrollo agroproductivo de nuestro país y en función de eso poder establecer y poder guiar nuestro camino y no de formación profesional. Otra de las características que ustedes deben tener es cuidar la salud y bienestar personal. Recordemos que nuestra carrera, al ser una carrera estrechamente ligada con la producción agroproductiva, se liga directamente con la seguridad y soberanía alimentaria. Tenemos que pensar en generar agronegocios sostenibles que no solamente nos permitan captar dinero, financiamiento, que nos permitan tener una fuente de sobrevivencia, sino que también pueda dar a las personas, puedan brindar a las personas alimentos y sobre todo productos de mucha calidad nutricional, valor nutricional y mejorar obviamente la calidad de vida. Otra de las características principales es actuar como ciudadano responsable y esto hago énfasis muchas veces en que queremos lograr solamente 10 sobre 10 en las materias, pero recordemos que una calificación no representa a la persona como tal. Entonces, actuemos consecuentemente, podemos pedir apoyo a nuestros compañeros que van más adelante, pero evitemos por ejemplo lo que son copia de los trabajos, necesitamos tener nuestro criterio propio y justamente ponerlo en práctica dentro del desempeño de nuestra carrera. También tenemos lo que es comunicarse efectivamente tanto con profesores, con nuestros compañeros, cuando se presente alguna duda, alguna inquietud, algún problema, sepan que pueden contar con la carrera desde la dirección y el equipo de calidad, así como también nuestra secretaria, tenemos una unidad de bienestar estudiantil, tenemos una unidad de misiones universitarias, de bienestar que nos permite justamente acompañar en su proceso de aprendizaje. Recordemos que en esta universidad ustedes están estudiando a distancia, lo que significa que van a tener tutorías cada semana sobre cada materia. Entonces, no es que van a estar solos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, van a tener siempre un docente y el equipo de calidad de la carrera que va a estar para apoyarlos. De igual manera, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, recordemos que al ser una modalidad de distancia utilizamos muchísimos recursos educativos, videos, documentos, así como también nuestra principal interacción entre docentes y alumnos va a ser por medios tecnológicos. Entonces, debemos siempre estar innovando, buscando, si no entendemos algo, buscar la manera de cómo resolverlo y poder cumplir con lo que tenemos que hacer. Conocer y valorar la historia y la realidad sociocultural también se une a comprender la realidad natural. Pensar rigurosamente, también es una de las características principales que ustedes deben tener para poder ser y lograr en pocos años ustedes su meta profesional de licenciados en agronegocios. Emprender es una característica que todos nosotros, los 54 que estamos hoy en esta sala, tenemos que poner en práctica. Emprender es básico para poder desarrollar justamente nuestra profesión. Solidaridad e importancia comunicación social también es una de las capacidades que tenemos que desarrollar. Recordemos que estamos en una universidad que su principal misión y visión vienen del humanismo de Cristo. Entonces, recordemos que nos estamos formando para ser buenos ciudadanos y no, a lo mejor, no pisar a otros en el camino para sobresalir, sino que tenemos que pensar en que unidos somos mejores y podemos realizar más objetivos. las responsabilidades que ustedes tienen como estudiantes. Al principio yo les decía, bueno, aquí ustedes se han decidido en estudiar en nuestra universidad en modalidad a distancia, pero recordemos que no solamente es matricularse y listo, sino que ustedes adquieren responsabilidad en el momento que justamente se incorporan a nuestra universidad. Entonces, el modelo que tenemos que lo vamos a explicar más adelante dentro de la modalidad abierta de distancia es de que el estudiante es el eje principal de su formación profesional. Es un participante activo o es un ser activo participante en su proceso de aprendizaje. Recordemos que ustedes deben leer sus textos, leer sus planificaciones docentes, leer sus textos básicos, sus guías, sus materiales, videos, etcétera, y en base a eso comunicarse con sus docentes, asistir a las tutorías para que puedan despejar cualquier duda o inquietud. Adquirir habilidades y conocimientos suficientes para el manejo de tecnologías, ya lo habíamos hablado un poquito anteriormente esto, deben poder estar en la capacidad de que si algo no entiendo, pues lo pregunto, voy justamente yo mejorando mi habilidad y tengo la tecnología como principal aliado de mi formación profesional. Tener una alta disciplina en el manejo y la programación de su tiempo de estudio, por favor, tenemos que como estudiantes estar conscientes de que necesitamos justamente manejar nuestro tiempo y sobre todo destinar un tiempo prudente para la preparación semanal y sobre todo para la ejecución de actividades calificadas. Tener capacidad autocrítica para realizar evaluaciones que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje, de tener algún problema, de tener alguna situación a lo mejor de calamidad doméstica que por algún razón no puede cumplir algo, comunicar directamente al profesor que va a ser siempre el primer canal de apoyo y caso contrario, si el profesor no da respuesta o a lo mejor no se lo puede localizar, siempre van a tener el apoyo de la dirección de carrera para poder justamente alcanzar sus objetivos. Cumplir las fechas y cronogramas establecidos por la universidad es de muy básica importancia porque tienen ustedes justamente que cumplir con las actividades calificadas en el tiempo previsto. Estimados estudiantes, ustedes el plan docente, es decir, la planificación de la asignatura la pueden visualizar, si no me equivoco ya están habilitados los cursos de cada una de sus asignaturas o si no el día lunes ustedes ya podrán visualizar cada una de sus asignaturas y en cada una de ellas se encuentra una planificación que viene de la siguiente manera, semana cuatro, por ejemplo, entrega de un foro calificado, semana seis, entrega de una investigación, semana siete, resolución de un cuestionario, entonces eso te permite que organizarte, entonces tú como estudiante debe tener un cronograma personal, individual para que pueda ir cumpliendo y organizando sobre todo su tiempo. Mantener una comunicación continua con el profesor tutor, recordemos que es el primer canal de comunicación, relacionarse con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo es muy importante, cuando hablamos de fomentar el aprendizaje no estamos hablando de compartir las tareas exactamente iguales, sino estamos hablando de formar grupos de estudio, darse apoyo para que puedan lograr su meta en conjunto, ¿no? Realizar las prácticas pre-profesionales establecidas en la carrera también es muy importante y en esto hago énfasis en que las prácticas están elaboradas, están diseñadas para que ustedes las puedan hacer en su lugar, en su lugar, perdón, donde ustedes están habitando actualmente o se están desempeñando como empleados, trabajadores, sus propias fincas, sus negocios, es ahí donde queremos justamente potencializar su aprendizaje, ¿sí? A continuación tenemos la presentación de la malla curricular, la cual ustedes la tienen también en la página web de la universidad, al momento de que ustedes decidieron tomar la carrera, ustedes le hayan echado un vistacito a la malla curricular, qué materias van a tener, qué significa agronegocios, agronegocios, qué voy a ver en agronegocios, en qué me voy a formar. A continuación voy a hablar justamente de las 48 asignaturas que forman parte de su formación profesional. Voy a hacer énfasis a las que se consideran un poquito relevantes en este momento, aunque cada una de estas 48 asignaturas cumplen una función de formación profesional, ¿sí? Entonces, tenemos materias de fundamentos teóricos que son las de colorcito amarillo que nos van a permitir justamente tener el conocimiento necesario para una buena toma de decisiones. Si partimos del concepto de un agronegocio, ¿qué es un agronegocio? Un agronegocio justamente es poder conocer, tomar decisiones, manejo de datos y diseño, planteamiento, planificación del territorio, ¿sí? Todo eso en conjunto nos quiere decir que el agronegocio va desde la siembra o selección de proveedores a la siembra del producto, selección, cosecha y sobre todo la puesta en la mesa del consumidor el alimento, ¿sí? Sea en forma de materia prima, sea en producto industrializado, todo eso involucra un agronegocio. Muchos de nosotros estamos involucrados en un agronegocio de forma como actores principales o actores indirectos que también se suele nombrar, pero todos estamos participando de un proceso, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso es necesario irnos formando. Entonces, todas las materias en colorcito amarillo nos van a dar suficientes elementos teóricos para una buena toma de decisiones dentro del campo agroproductivo. Lo que es, las materias que están en color morado son praxis profesional, las cuales justamente nos van a ayudar a la práctica, que tienen un poquito más de componente de práctica, de a lo mejor más talleres y van a permitirnos justamente realizar prácticas sobre todo en territorio, ¿sí? Las materias que se han diseñado para esta carrera son materias que van a formar al profesional tanto en el campo productivo pero también en el campo administrativo. El licenciado en agronegocios debe conocer cómo administrar, cómo planificar, cómo vender el producto, ¿sí? Entonces, justamente todas esas materias van establecidas en ese orden. En el primer nivel de asignaturas tenemos sistemas de producción animal, vegetal, acuícola, forestal, lo cual nos va a dar las orientaciones necesarias para poder conocer justamente los sistemas de producción actualmente que se desarrollan en el país, algunos casos de estudio, prácticas que nuestros docentes compartirán. Luego tenemos materias como, por ejemplo, sistemas agroindustriales, sistemas de información geográfica que nos van a permitir toma de decisiones, cadenas de valor agroproductiva, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo comunitario y seguridad social también son algunas de las materias que nos servirán muchísimo como la iniciada en agronegocios. Tenemos buenas prácticas tanto de manufacturas, pecuarias, acuícolas, agrícolas, forestales, las cuales nos sirven justamente para saber cómo producir adecuadamente cumpliendo con la reglamentación adecuada que establece la legislación cumpliendo con justamente todas las buenas prácticas que podamos incrementar en nuestro negocio, en nuestra finca, en nuestra unidad económica productiva, por decirlo así, para mejorar la producción, para dinamizar nuestro territorio. Asimismo, las niveles, perdón, las asignaturas de la unidad profesional que son a partir del quinto ciclo nos permitirán también fortalecer algunos campos como lo que son diseño y evaluación de proyectos, lo que es economía ambiental, economía agrícola, bioeconomía circular. Recordemos que nosotros buscamos que ustedes sean informados justamente para presentar negocios agrosostenibles, negocios que sean, que puedan vivir no solamente cinco o seis años y a lo mejor desaparecer, sino que sean sostenibles en el tiempo y que incentiven y que mejoren la calidad de vida de la población. Tenemos, justamente me estaba refiriendo antes a las materias de color púrpura o moradito, las cuales hacen referencia a que tienen un componente mayormente práctico y en lo cual ustedes van a poder aprender lo que es comercio exterior, marketing, gestión de riesgos del agronegocio. Recordemos, y voy a hacer énfasis en esta asignatura, recordemos que un agronegocio o una actividad agroproductiva es muy diferente a cualquier otra actividad económica. Esto se refiere principalmente por el tipo de actividad y por el tipo de productos que se maneja en un agronegocio. Son productos por lo general de tipo perecible, que tienen una vida útil, corta, por lo cual tienen diferente riesgo a cualquier otro tipo de negocio. Tienen diferente riesgo, por ejemplo, que una entidad financiera, que una, por ejemplo, una entidad de educación. Entonces, por lo tanto, un licenciado agronegocio debe estar en capacidad justamente de gestionar este riesgo. Si tengo una helada, si tengo alguna enfermedad en mi cultivo, un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña que no me permitió tener los rendimientos esperados, ¿cómo puedo gestionar justamente ese riesgo que está rondando en mi agronegocio? ¿Sí? Planificación estratégica también es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite ver la manera, las actividades, las acciones que yo puedo realizar para mejorar justamente la realidad de mi agronegocio. ¿Sí? Una cuestión importante dentro de nuestra formación académica son los prerequisitos que cuentan las asignaturas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes en primer nivel, como ustedes podrán ver aquí, en el primer nivel tienen algunas asignaturas, como por ejemplo, sistemas de producción animal, vegetal, acuícola, forestal, fundamentos matemáticos, humanismo, universidad y cultura. Estas materias en color azul son comunes a todas las carreras. Por lo tanto, ustedes van a tener compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la Facultad, por ejemplo, de Ciencias Sociales, de Jurisprudencia, es decir, van a tener interacción con compañeros de otras carreras en todas las materias de color azul o celeste. y estas materias son básicas para todos los profesionales que se forman en la UTPL de manera tal que puedan justamente tomar y formarse adecuadamente con la visión y misión que tiene la universidad. Y, por ejemplo, estas materias de sistemas de producción animal, vegetal, acuícola, forestal, son propias de la carrera y, por lo tanto, constituyen un prerequisito para poder continuar avanzando con las siguientes materias. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, en el segundo nivel, es decir, en el segundo ciclo, tenemos sistemas agroindustriales, la cual es una materia que se puede tomar siempre y cuando ustedes hayan aprobado los cuatro sistemas de producción, animal, vegetal, acuícola y forestal. Si ustedes no aprueban, por ejemplo, sistemas de producción forestal y aprueban los otros tres sistemas, no pueden tomar sistemas agroindustriales. Entonces, hagamos énfasis a esta información pública que está justamente publicada en la página de la universidad. De igual manera, yo la primera semana les comunico, formamos un grupo de WhatsApp donde podemos interactuar y podemos ir hablando de esto un poquito más a detalle, pero sí me interesa que ustedes estén conscientes de que para poder avanzar en lo que se establece la malla curricular, que son cuatro años, ustedes necesitan tener y ser conscientes sobre todo de qué prerequisitos necesito para poder cumplir mi formación profesional en el tiempo determinado. Entonces, en este caso, para yo poder, por ejemplo, cursar una segunda segundo ciclo y tomar sistemas agroindustriales, se supone que debo ya aprobar los cuatro sistemas de producción. Si yo no apruebo uno, no voy a poder tomar sistemas agroindustriales, ¿sí? Entonces, voy a tener una materia que se va a quedar un poquito relegada hasta que yo la pueda tomar una vez que pase o que apruebe los sistemas de producción. De igual manera, pasa con fundamentos matemáticos. Como ustedes puedan ver aquí, fundamentos matemáticos es un prerequisito para poder tomar matemática financiera, fundamentos de administración y estadística. Cuando ustedes no aprueban fundamentos matemáticos, no pueden tomar las siguientes materias, lo cual provoca un retraso en su formación profesional. Entonces, ser conscientes, estimados estudiantes, de esto. Recordemos, no estamos solos en el proceso de formación. En este ciclo vamos a contar con Diana como una ayudante de cátedra, por ejemplo, en sistemas de producción vegetal. Por lo tanto, ella puede ser una orientación. Ustedes pueden comunicarse con ella, ella también se comunicará con ustedes para dar apoyo sobre todo a su formación profesional. Tienen sus docentes, me tienen a mí, tienen la unidad de bienestar universitario, los cuales estamos prestos para apoyarles en su proceso de aprendizaje. Entonces, por favor, poner énfasis a estos prerequisitos que existen a lo largo de toda la formación profesional. Como ustedes ven, por ejemplo, para ustedes poder tomar el practicum 2, ustedes, bueno, les voy a explicar un poquito más a detalle de qué se tratan los practicums, pero para poder tomar practicum 2, ustedes deben haber aprobado practicum 1. Eso significa los prerequisitos. ¿Qué debo yo ya saber? ¿Qué debía aprobar previo a poder tomar otra asignatura? Entonces, les dejo para que revisen esto. Dentro de la malla curricular de la carrera, tenemos itinerarios. Voy a retomar un poquito acá. Estos itinerarios que están con unas líneas punteaditas, ¿a qué hacen referencia? Que ustedes, dependiendo de su interés de formación profesional, sea el itinerario de promoción empresarial o de planificación empresarial, ustedes deciden cuál de los dos desean tomar. Si optan por el itinerario 1 de promoción empresarial, deben saber que quinto, sexto y séptimo ciclo deben tomar el mismo itinerario. Itinerario 1, itinerario 1, itinerario 1. Es decir, tomarán las materias de comunicación estratégica para agronegocios, comercio electrónico de agronegocios y habilidades gerenciales y sistemas de información. Si toman el itinerario 2 asimismo durante quinto, sexto y séptimo ciclo, deberán cursar las materias del itinerario 2 para poder aprobar estas mismas y continuar con su formación profesional. Esto es lo que he simplificado aquí en esta diapositiva, promoción empresarial, justamente con los tres itinerarios que se, las tres materias, perdón, que se deben tomar para aprobar el itinerario de promoción empresarial o por su defecto el itinerario de planificación empresarial que deben tomar las tres materias que se desglosan en este cuadrito. Estas materias se podrán tomar a partir del quinto ciclo. ¿Por qué? Porque para cursar estas materias que tenemos acá necesitamos algunos fundamentos básicos para poder entender estas materias. Entonces, se ofrecen, se ofertan a partir del quinto ciclo. Ahora, habíamos hablado hace un momento de las prácticas preprofesionales. ¿A qué se refieren las prácticas preprofesionales? Es un conjunto de asignaturas que tienen la finalidad de justamente enfatizar el componente práctico de la asignatura. Recordemos que si nos estamos formando en la universidad es para poder poner nuestras capacidades, habilidades, conocimientos al servicio de la comunidad. Entonces, eso es lo que queremos también que durante su formación profesional ustedes ya puedan ir poniendo en práctica justamente estos conocimientos y para ello se ha considerado tres niveles de práctico, ¿sí? Dentro de las prácticas preprofesionales. El primer nivel de práctico tiene un componente de diagnóstico y análisis, ¿no? Que justamente hace referencia al diagnóstico de sistemas agroproductivos. El nivel de práctico un dos es un nivel de práctica preprofesional que habla ya un poquito más de hacer práctica en territorio, en instituciones con las cuales tenemos convenio, en sus propias fincas, en donde ustedes laboran actualmente, con la finalidad de qué? De poder hacer un diagnóstico ya un poquito más complejo cuando hablamos de calidad de sistemas productivos o industriales. Y finalmente el práctico un tres que es un práctico de vinculación con la colectividad o vinculación con la sociedad porque recordemos que una de las aristas de la universidad es justamente la vinculación, otra es la investigación y otra es la docencia. Entonces dentro de la vinculación nosotros como carrera de agronegocios y ustedes como estudiantes debemos tener claro que si estamos estudiando es para poder nuestros conocimientos al servicio de la colectividad. Por lo tanto se establece un modelo de gestión de agronegocios en el práctico un tres con la finalidad de que ustedes puedan elaborar un modelo de gestión de agronegocios en función del diagnóstico previo del práctico uno y del práctico dos. Finalmente para ustedes poderse titular tienen que optar por un trabajo de integración curricular o por un examen complejivo lo cual lo hacen a partir de séptimo ciclo. Séptimo ciclo y octavo ciclo ya tienen ustedes las asignaturas que les permitirán titular. Todo va bien si cumplen con todos los prerequisitos ustedes en cuatro años se están titulando como licenciados en agronegocios. Aquí hay un nivel de práctico 4.1 4.2 en donde ustedes desarrollan ya sea un trabajo de integración curricular lo que antes se conocía como tesis o si optan por un examen complejivo el cual va a estar basado en todo el conocimiento que ustedes adquirieron durante su formación profesional y principalmente también por medio de algunos estudios de caso de análisis que ustedes tengan se les plantea problemas y ustedes tienen que estar en capacidad de dar respuesta. Ahora, un requisito indispensable para que ustedes se puedan titular como licenciados en agronegocios es el requisito de segunda lengua. Entonces, este requisito no es una materia más sino es un requisito como su nombre lo dice el cual ustedes tienen durante toda su formación profesional para cumplir con este requisito de preferencia previo a séptimo ciclo es decir, previo a tomar el práctico 4.1 ustedes ya tienen que contar con esta suficiencia en segunda lengua. Esta segunda lengua que hace referencia a otro idioma en maya curricular de rediseño que es nuestra carrera de agronegocios. Para explicar un poquito más la segunda lengua no solamente significa inglés pero por lo general la mayor parte de estudiantes dentro de la universidad optan por esta segunda lengua que es el inglés. Para poder cumplir con el requisito de segunda lengua que puede ser en francés italiano mandarín o inglés ustedes tienen varias opciones. ¿Cuáles son estas alternativas? No son cursos obligatorios no es decir se van a matricular en una materia más que se llama inglés sino que ustedes si tienen el conocimiento suficiente si ustedes se han formado anteriormente en alguna academia de inglés ustedes dicen bueno yo puedo llegar a que a un nivel B1 de inglés según el marco europeo de referencia entonces este nivel de B1 ustedes tienen que poder hablar escuchar interpretar muy bien el inglés en un nivel intermedio superior si ustedes están conscientes de que ya ustedes tienen conocimiento pueden ustedes tranquilamente presentarse a un examen de idoneidad que es un examen que les va a permitir a ustedes decir estimada Diana estimada Oliver estimada Florita estimada Natalie has cumplido con tu suficiencia en segunda lengua ya digo de italiano francés inglés o mandarín si esas cuatro opciones tenemos actualmente en la UTP ahora esa es una opción si yo ya tengo los conocimientos y estoy consciente que puedo presentarme un examen y cumplir con este requisito otra opción es con instituciones externas a qué se refiere la universidad cuenta con convenios con diferentes instituciones que lo que hacen es formar al estudiante si en varios niveles hasta llegar al nivel B1 y luego le dicen estimada María estás tuya con la capacidad de dar la evaluación de suficiencia en segunda lengua y la tercera opción son certificados internacionales de suficiencia del idioma estos certificados internacionales de suficiencia del idioma pues deben ser obviamente certificados válidos que estén vigentes porque algunos certificados tienen tiempo de caducidad y que ya les voy a explicar cuáles son los certificados que se pueden presentar ¿sí? Otra forma de poder cumplir con este requisito es tener un título de tercero o cuarto nivel en idioma diferente al materno o segunda lengua por ejemplo alguno de ustedes es licenciado en inglés automáticamente cumple con ese requisito ¿sí? dentro de este requisito de segunda lengua recordemos que es un requisito de graduación y lo que se requiere es que se lo apruebe a este requisito desde primer ciclo hasta máximo antes el último periodo de la carrera es decir antes de octavo ciclo ¿sí? es de preferencia para que ustedes luego terminando octavo ciclo ustedes exponen su trabajo de integración curricular o rinden el examen complejivo y se titulan como licenciados en agronegocio pero si no tienen ese requisito se van a demorar un poco más se va a extender el plazo para que ustedes obviamente puedan lograr titularse este requisito es exclusiva responsabilidad del estudiante que demuestre su suficiencia en una segunda lengua establecido para las modalidades tanto de grado como también de posgrado ¿sí? la UTPL en este caso a través de Natalia Aguirre su directora de carrera siempre emite durante todo el periodo académico alertas para que se vayan matriculando y cumpliendo perdón cumpliendo con este requisito de segunda lengua porque no es una una asignatura más sino que cumplan con el requisito ¿sí? en el caso de que ustedes deseen dar un examen de suficiencia me digan perdón un examen de idoneidad que se denomina la universidad y ustedes digan profe yo si tengo un nivel de B1 deseo dar el examen perfecto hay tres fechas durante el ciclo académico para que ustedes puedan rendir el examen por ejemplo ahora mismo del 3 del 3 de si no me equivoco desde el 3 de octubre ya está abierta la fecha para que ustedes se puedan matricular para dar ese examen de idoneidad recordemos no es un examen que sea bastante sencillo es un poquito complejo por el nivel B1 entonces siempre les recomiendo preparémonos un poquito revisemos para poder dar la evaluación porque ¿qué pasa? este examen de idoneidad tiene un costo y ese costo no es reembolsable si usted no aprueba la suficiencia entonces obviamente es mejor prepararse un poquito antes de recurrir ya a programar una fecha consiste en una rendición y un examen de validación de conocimientos cuya finalidad será la emisión de un informe de idoneidad en lengua extranjera no se registra una calificación no es que dicen bueno estimada estimado Juanito tú ya tienes 20 sobre 20 en el inglés o 10 sobre 10 no simplemente se marca como un requisito cumplido ya lo que estaba diciendo tienen tres oportunidades de evaluación por sí para que ustedes puedan dar en cuanto a la otra opción que era certificados internacionales aplica para todos los estudiantes y es un proceso que está vigente que se extiende para todas las carreras los certificados tendrán una validez de cuatro años a excepción de los certificados y otros que declaren su periodo de caducidad aquí están los diferentes certificados que son actualmente aceptados por la Universidad Técnica Particular de Loja para cumplir la suficiencia en segunda lengua si ustedes tienen algunos de estos certificados que ustedes pueden observar aquí que son el 12 el de Cambridge el PTE o el de examen de Michigan perdón de cualquiera de estos certificados ustedes pueden presentar ese certificado sí me parece que tiene un costo de 36 dólares si no me equivoco ingresan el trámite adjuntan el certificado la universidad analiza el certificado que esté vigente cumplen con el requisito de segunda lengua sí para estar cuál es el procedimiento entregar una copia notaria del certificado internacional y una copia de reporte de calificación y referencia en caso de tener este y se registrará nada más el cumplimiento de este requisito para otros idiomas distintos al inglés se irán habilitando los procesos en base de alineamientos como le digo ahora están los procesos para certificados internacionales de francés italiano mandarín e inglés y se debe enviar el certificado por medio del trámite para incluirlo dentro del proceso y finalmente la tercera opción que se tiene para cumplir con este requisito son las academias de rediseño estas academias son las que les mencionaba que la UTPL tiene convenio con ellas para que ustedes se formen en estas academias no son parte de la UTPL son academias externas sin embargo se tiene ya el convenio para que ustedes se vayan formando y adquiriendo justamente todo el conocimiento necesario para luego dar la evaluación de idoneidad o de suficiencia y cumplir con el requisito cada una de estas academias Pearson Cambridge Berlis y Global Quality tienen su propia metodología al término de la tutoría se requiere un examen de validación de conocimientos UTPL para registrar el requisito en su expediente académico entonces ustedes para mayor información si ustedes dicen profesora sabe que yo no tengo certificado internacional no tengo suficiente conocimiento para rendir un examen de suficiencia entonces lo que yo voy a hacer va a ser matricularme en estas academias perfecto lo pueden hacer desde ya o si dicen o si dicen bueno profesor sabe que primer ciclo me voy a adaptar un poquito a la universidad y desde segundo ciclo voy a matricularme en estas academias para irme formando poco a poco y entonces ustedes a continuación yo les voy a dejar los contactos de cada una de estas academias recordemos que no es que forman parte de la universidad sino tienen convenio entonces son personas una persona perdón por cada una de las instituciones Berlis Cambridge Pearson y Global Quality ahí están todos los contactos seguramente esto yo les haré conocer a través de un aula que creamos en Canvas siempre para estar en contacto yo con ustedes para que ustedes analicen vean las opciones que tienen los contenidos de estas academias y si consideran necesario puedan matricularse ¿sí? Listo por otra parte tenemos lo que son los objetivos de la tutoría ¿ya? eso se refiere a qué? a cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia ¿sí? recordemos lo que dijimos en un inicio el estudiante es el principal actor de su formación profesional el cual obviamente va a tener un acompañamiento tanto en nivel tecnológico como es un entorno virtual de aprendizaje donde van a reposar todos los materiales todos los textos actividades etcétera otro de los ejes que forma parte de la formación del estudiante es la tutoría la tutoría tiene la finalidad de orientar la formación estudiantil apoyar el desarrollo de competencias personales lograr los resultados de aprendizaje de la carrera apoyar la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluar y retroalimentar las actividades formativas ¿en qué consiste esta tutoría? los docentes de modalidad abierta y a distancia se conectan por dos horas cada semana de cada materia ¿sí? es decir si ustedes toman las seis materias de primer ciclo van a tener seis docentes tutores que van a estar presentes durante toda la semana y disponibles para cualquier consulta que ustedes deseen realizar la tutoría está formada por dos partes una parte en donde el docente explica el contenido principal de la semana explica actividades calificadas y donde ustedes pueden acercarse a hacer preguntas recordemos que no son clases las que se van a dar son tutorías por lo tanto ustedes ya previamente deben haber leído la guía si en caso de que tengamos texto básico leído el texto básico en caso de que tengamos un video sugerido visto el video leído el recurso educativo y aprendizaje es decir yo ya voy con una idea de lo que voy a recibir en la tutoría y sobre todo voy con inquietudes porque eso es lo importante aprovecharlo al profesor que se va a conectar en Zoom a través de un enlace que les va a comunicar a ustedes y poderse poner en contacto con él y decirle profesor esta parte de aquí no entendí por favor ayúdenme explíquenme este ejercicio de la página 20 no lo entendí por favor ayúdenme explíquenme cómo hago o por el contrario profesor tenemos un chat calificado tenemos un taller tenemos una actividad que no sé cómo hacer por favor ayúdenme explíquenme ese es el principal objetivo de la tutoría recordemos el modelo de la modalidad de distancia el principal eje es el estudiante pero tiene recursos tecnológicos que son en este caso el EVA el entorno virtual de aprendizaje tiene recursos educativos que son los que se comparten justamente en este EVA y tiene el acompañamiento del tutor del docente tutor por cada una de sus asignaturas esta labor tutorial que realizamos los docentes de la carrera es ofrecer un acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje entonces no es que voy a dar clases como docente tutor sino que voy a mediar es decir si Oliver me dice profesora no entendí a lo mejor este caso de estudio por favor ayúdenme explíquenme en ese momento de las tutorías es el momento pertinente para que puedan agregarse las cosas ¿cómo es estudiar en la modalidad abierta y a distancia? tienen en primer lugar que ustedes establecer como lo dijo Diana un orden un calendario organizarse formar una carpeta en el escritorio de la computadora de la tablet y organizarnos en las fechas hacer un calendario principal donde voy a colocar mi justamente mi mis actividades calificadas que tengo que hacer para poderlas cumplir justamente en las fechas establecidas tengo que obviamente tener un componente de motivación y un componente de organización sobre todo en mi horario laboral mi horario de familia y mi horario de estudiar el horario de tutoría personal es básico es decir yo digo tengo sistemas de producción forestal los lunes de 7 a 9 de la noche ese es el horario en el que el docente me va a poder ayudar pero yo previo a esa conexión con el docente debo establecer por ejemplo el sábado una hora de 5 a 6 de la tarde voy a leer el contenido de sistemas de producción forestal para luego poder obviamente ir con las ideas sobre todo con las inquietudes que voy a tener donde mi docente en la ejecución de las actividades es muy importante planificar las actividades calificadas que voy a tener durante todo el privado académico con qué finalidad con la finalidad de poder lograrlas para que no se me acumulen todas las actividades en una semana y no voy a poder avanzar revisión de los materiales y recursos los docentes todas las semanas les comparten un anuncio académico recordándoles cuáles son las actividades calificadas que se tienen que realizar qué recursos les sugieren qué video qué micro video que a lo mejor lean un documento unas 5 páginas de un documento y lo tienen ustedes que realizar todo esto el orden el trabajo individual la asistencia a la tutoría y el aprendizaje que voy logrando me permiten la autorrealización y justamente lograr mi objetivo que van a ser sub objetivos digamos objetivos específicos ir aprobando cada una de las asignaturas para finalmente obtener la licenciatura ¿sí? la universidad actualmente tiene un modelo que ayuda justamente esta unidad de el vicerrectorado académico y el vicerrectorado de modalidad de distancia realiza justamente un seguimiento a los grupos de atención prioritaria que son alumnos justamente que por características singulares a lo mejor no pueden cumplir las actividades como cualquier otra persona lo puede hacer ¿qué estudiantes están en este grupo? personas que tienen discapacidad privados de la libertad estudiantes migrantes que están desde otros centros internacionales como son Nueva York Roma entre otros ¿sí? entonces estos grupos de atención prioritaria van a tener especial seguimiento por parte de los docentes tutores para poder realizar lo que se llama adaptaciones curriculares que no son más que estrategias para afrontar las particularidades de estos estudiantes me explico si tengo por ejemplo practicum 2 que necesito vincularme con una empresa para poder hacer mi práctica profesional pre-profesional pero si el estudiante está privado de la libertad no va a poder acercarse a una empresa entonces lo que se hace es adaptar la forma de editar la asignatura para el estudiante y apoyarlo para que también pueda ir cumpliendo con los objetivos de este practicum por ejemplo ¿sí? de igual manera cualquier otra asignatura que a lo mejor requiera de que salga a campo de que se levanten encuestas entrevistas entre otros se tiene que buscar la manera de adaptar el contenido para este tipo de estudiantes ¿sí? entonces obviamente no se puede cambiar resultados de aprendizaje ni es que no significa que no van a aprender lo mismo que sus compañeros el currículum permanece intacto el objetivo de aprendizaje de la asignatura permanece intacto lo que se hace son modificaciones en las metodologías de evaluación para que estos estudiantes puedan de igual manera lograr los mismos objetivos que los demás ¿sí? ¿cuáles son los canales de comunicación y orientación de la carrera? y en base de la universidad no solamente de la carrera tenemos tres canales principales chat de tutoría y consultas mensajería y anuncios académicos el chat de tutoría y consultas es el que todos sus docentes van a realizar dos horas a la semana conectados por un enlace Zoom de forma síncrona significa yo estoy acá como en este momento y ustedes están ahí conectados y pueden interactuar en el mismo momento mensajería ustedes tienen la posibilidad de enviar mensajes por correo electrónico institucional o por buzón de mensajes en Canvas a sus docentes diciendo el estimado docente Vinicio Carrión no puede presentar la tarea a lo mejor tuve una caridad doméstica juntar el certificado médico por ejemplo no pude a lo mejor cumplir con esta actividad por favor ayúdeme o estimado docente estimada Natalie no entiendo esta tarea por favor ayúdeme explicando esa mensajería te permite que tú a pesar de que no te puedas a lo mejor conectar al chat de tutoría porque tuviste un trabajo porque tuviste una caramera doméstica la mensajería te permite también conectarte con tu profesor y preguntar lo que no quede claro y los anuncios académicos también son importantes porque el profesor pone por lo menos un anuncio académico recordando hora de tutoría recordando que actividades están calificadas o pendientes para esta semana para entregar de manera que ustedes no se sientan obviamente solos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿cuál es nuestro compromiso como docentes-tutores? acoger escuchar apoyar asesorar evaluar valorar y formar sobre todo al profesional y a la persona entonces recordemos que los profesores van a dar una retroalimentación o van a calificar una actividad en función de cómo la presenten ustedes pero también en función de que si tiene un porcentaje de similitud con trabajos del internet o con trabajo de mi compañera que entregó unos minutos antes de mí el trabajo entonces siempre recordar leer todas las indicaciones previo a enviar un trabajo o una actividad ¿sí? ahora ¿cuál es el perfil de egreso del licenciado en agronegocio? es decir ¿qué ustedes van a poder hacer cuando ya sean licenciados en agronegocios? ustedes contarán con una formación integral no solamente en lo que tiene que ver en cómo producir sino yo sé cómo producir pero también sé cómo vender mis productos es decir puedo gestionar e innovar procesos sustentables y estrategias vinculadas a la administración y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales orientando su acción no solo a sectores productivos de alta tecnología sino también a aquellos con menos recursos a través de la utilización de técnicas de bajo costo y fácil acceso así también voy a conocer la normativa para el desarrollo de empresas agroproductivas así como el dominio de procesos actuales innovadores que permitan generar valor a los productos y sus productos agropecuarios en concordancia con el cuidado del medio ambiente y el comercio justo ¿cómo voy a lograr esto? justamente cursando todas las asignaturas de la malla académica las cuales me van a dar competencias capacidades y me van a permitir comprender en primer lugar ser consciente de la realidad tener fundamentos como seguridad sobrana elementaria desarrollo comunitario fundamentos de contabilidad gestión de talento humano legislación monetaria y legislación laboral que van a permitir a mí ser un creador de empresas y de trabajo ¿no es cierto? y si yo estoy actualmente desempeñándome en una institución por ejemplo que sea familiar una unidad económica productiva familiar voy a poder potencializar ese negocio aparte yo voy a poder ser un consultor que puede ayudar a otras empresas que ya están creadas y que a lo mejor tienen algunas dificultades ayudar a organizaciones asociaciones actualmente en el país hay muchísimas asociaciones de productores que están en funcionamiento pero que sin embargo tienen problemas ¿en qué ámbito? no problemas solamente económicos sino problemas de falta de conocimiento de falta de habilidades empresariales de cómo administrar no saben cómo manejar el talento humano tienen un contador por ejemplo le presenta estados financieros si no saben interpretar esos estados financieros entonces es importante que nosotros como iniciados en aeronegocios vayamos a cubrir ese campo ocupacional que todavía no está ocupado en nuestro país pudiendo justamente representar una opción viable para estas personas que a lo mejor saben cómo producir pero no saben cómo gestionar y vender su producción ¿sí? ahora por favor voy a pedirles su colaboración para como estudiantes yo voy a compartir un pequeño enlace en su chat y voy a pedirles que me ayuden con la pregunta que pueden ver en su pantalla que con una palabra me expliquen la principal característica con la que se identifica en la carrera elegida ¿sí? hemos hablado de muchas cosas el día de hoy yo quiero que ustedes me expliquen con una palabrita o con un conjunto de palabras que sean breves cómo se identifican ustedes en la carrera elegida ¿sí? además si ustedes desean por favor alguien desea intervenir con su micrófono me puede alzar la manito con la opción de zoom para yo poder justamente ayudarles y activarles el micrófono sobre todo para que ustedes participen ¿sí? si a alguien le gustaría tal vez participar voy a perdón que voy a compartir ese enlace para poder justamente desarrollar esta actividad de con ustedes ¿sí? a ver no sé si alguien desea intervenir tal vez lo puede hacer alguien está alzando la manito tal vez que se anime y que comparta con nosotros y con sus compañeros justamente cuál es la característica con la que ustedes justamente se definen el día de hoy obviamente estamos iniciando ¿no? tal vez esa palabra esa característica que ustedes desean expresar ahora cambie a lo largo de justamente la el estudio de la carrera ¿no? puede que puede que cambie ¿no? pero los invito a participar recordemos que nosotros somos los formadores y somos los principales actores de nuestra formación profesional ¿sí? entonces voy a compartirlo a ti buenas noches buenas noches ¿cómo está? buenas noches con todos bueno en primera instancia pidiendo mil disculpas tuve inconvenientes para poder participar activamente en la en la en la reunión del día de hoy eh eh agradecerles a cada uno de los estudiantes ¿no? por permitirnos ser los formadores en esta carrera de agronegocios ¿sí? eh mi nombre es Jefferson Lazo soy docente de la de la carrera de agronegocios imparto la la materia de buenas prácticas pecuarias ¿sí? y acuícolas entonces es importante que eh lo que nos nos propone Nati que eh participemos en el enlace que ahora mismo está compartiendo en el chat yo Nati quisiera participar también en esto creo que la carrera es generadora de mi frase sería generadora de empleo generadora de trabajo eh de poder este eh participar y activamente en el en este ámbito de agronegocios poder ayudar al 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 agricultor al ganadero porque muchos de los eh de las personas que están activas en este campo no lo ven a la al a su finca a su pequeño emprendimiento como una empresa entonces importante eso que nos va a poder generar empleo pues vamos a hacer ya una vez que sean licenciados en agronegocio van a poder generar creo que esa es la mayor fortaleza de nuestra carrera si y y como lo dije anteriormente este muchas gracias por permitirnos que la UTPL sea la la formadora en este proceso educativo Santiago también nos está calzando la mano mil disculpas sí por supuesto discúlpeme estimado Santiago ustedes en la parte de la pantalla compartida pueden por favor visualizar cuáles Santiago este cuáles es las las principales palabras que más se repiten son las que van a ver más grandecitas para para que ustedes puedan justamente visualizar con qué característico ustedes empiezan y luego evaluaremos esto conforme van este desarrollando su carrera profesional su formación profesional también cómo empezaron los que comenzaron con empatía los que empezaron con la palabra ser productivo si justamente cumplen con estas características no perfecto negociante excelencia para la comunidad recordemos una de las aristas importantes chicos yo les compartí el enlace en el chat si ustedes pudieran por favor participar ahí para que se vaya visualizando en la pantalla cuál es la característica principal con las que ustedes identifican estimado santeo el micrófono puede usted activarlo si desea bueno muy buenas noches con todos mi nombre es como le dice santiago jiménez bueno la palabra en todo lo que más corta sería oportunidades en esta carrera bueno yo trabajo en ventas trabajo 11 años tengo 32 años es una oportunidad muy grande con esta carrera para poder crecer como persona y profesionalmente con todas las características de las materias que que están que vamos a aprender perfecto bien estimado santiago muchísimas gracias me parece súper congruente la palabra oportunidad no es una de las palabras justamente que permiten expresar justamente lo que estamos iniciando bueno que vamos a iniciar el día martes 11 de octubre no la oportunidad que ustedes tienen y que le están aprovechando de iniciar una formación profesional y de justamente poder potencializar las características que tiene nuestro país para poder desarrollarlos si algo que quería acotar también es para animarles a todos los que empezamos que terminemos culminemos porque aquí mismo en este país hay como ser muy productivo con esta carrera hay multinacionales empresas muy importantes que que requieren personas con este con este título con esta sabiduría que vamos a aprender entonces animarlos igual y es en la universidad en la que yo también entré me han aconsejado muchas personas me direccionaron para que pueda entrar aquí porque hay otros otros amigos que están trabajando en multinacionales igual que entraron que salieron ya de esta universidad eso nomás perfecto estimado santiago si tomo la palabra somos una universidad y somos pioneros en el ecuador de universidad de perdón de educación a distancia si educación a distancia en línea abierta que se denomina entonces esto nos permite justamente tener la experiencia necesaria para poder brindar una educación de calidad porque eso queremos no solamente como les dije a un inicio no solamente quiero tener el título para ponerlo en mi pared o en la pared de mis papás sino quiero tener justamente la formación habilidad empresarial conocimiento la motivación lo que dijo Santiago la oportunidad para poder desarrollar justamente la potencialidad que tiene nuestro país la semana pasada veíamos supongo que todos usan las redes sociales veíamos como zapotillo se convierte en pionero en exportación de arándano entonces es algo una fruta que para nosotros los ecuatorianos a lo mejor era nueva pero miren la potencialidad agroproductiva que tiene nuestro país se está convirtiendo zapotillo en un referente exportador de arándanos lo cual nos dice que si se puede en este país como dice Santiago Rosita por favor adelante puede usted utilizar si se le permite ya perfecto Rosita adelante bueno muy buenas noches con todos es un gusto pertenecer a la universidad particular de Loja mi sueño siempre ha sido entrar a esta universidad bueno en lo en lo en lo personal es ayudar al agricultor yo escogí la carrera de agroindustria de agronegocios perdón por el motivo de que yo me dedico mucho a la agricultura y también me dedico mucho a los negocios entonces a mí me gusta ayudar al agricultor siempre y cuando él también se deje ayudar para yo ayude para ayudarle a comercializar no a intermediarios sino directamente el mismo y tenga un poco más de ganancia y darle un valor agregado a su producto entonces a mí en mi pensar la carrera de agronegocios es muy hermosa y también obviamente yo estudié en un colegio agropecuario entonces sí me me inclino mucho a la carrera de agronegocios para uno mismo aprender y enseñar a las personas eso es muchísimas gracias gracias Rosita por su intervención tomo sus palabras la carrera de agronegocios justamente es para quienes aman la producción agropecuaria conocen de la producción agropecuaria están no solamente para ellos obviamente hay personas que a lo mejor nunca han tenido una experiencia agroproductiva pero les interesa es cierto que también es obviamente una oportunidad pero estas personas que ya están justamente en contacto con la producción agroproductiva pueden potencializar porque ya la conocen lo que falta es justamente saber cómo planifico en territorio cómo organizo una producción agroproductiva cómo gestiono lo que decía yo hace un momento gestiono el riesgo de mi negocio sé que tengo a lo mejor que puedo a lo mejor tener alguna pérdida en mi cultivo cómo gestionar para que la pérdida no sea tan grande y no me desincentive en la producción actualmente el 60% de los productores agropecuarios tienen más de 36 años no es algo malo sino que lo que significa que la producción agroproductiva principalmente está llevada por personas mayores de 36 años cuando nosotros como jóvenes también podemos aportar en la producción agroproductiva y una forma de hacerlo es justamente formándonos estimado Arutam también por favor puede activar su auto buenas noches con todos compañeros y compañeras sí me llamo Arutam yo pertenezco a la nacionalidad achuar de aquí de provincia de Pastaza en la región amazónica primero agradecer a Dios por darme esta oportunidad y estar en esta universidad maravillosa en lo que yo decidí a entrar en esta carrera por amor al campo yo soy de la nacionalidad como les digo para mí es un poco complicado buscar un señal donde recibir clases porque en el territorio donde yo estoy no hay un señal solamente hay centros de como internet pero es de la comunidad entonces a veces todo eso me ha complicado pero estoy bien y es una oportunidad para mí porque la UTPL entiende y nos da esa oportunidad de de poder hacer todo posible ¿por qué decidí esta carrera? como digo en mi en mi comunidad hay varios productos agrícolas que ni siquiera conocen en la ciudad hay varios productos pero por falta de conocimiento en por falta de conocimiento en innovación emprendimiento la gente no ha dado ese uso no ha dado el valor no ha dado más que todo iniciativa entonces por eso yo decidí a seguir esta carrera porque nosotros en nuestra en nuestra propiedad tenemos productos y no utilizamos pero veo que en otros lugares como en Perú yo actualmente trabajo en una fundación en una ONG que se llama conservación internacional donde me ha abierto la mente yo creo que ahora todas las ONGs o fundaciones hablan de bioeconomía entonces yo he visto tantas cosas oportunidades que hay en el territorio pero la gente no aprovecha hasta el momento entonces mi idea de entrar en TPL fue eso aprender porque ya hay materiales suficientes en nuestro territorio entonces lo que falta es innovar dar iniciativa entonces para ayudar a las demás personas y actualmente yo tengo yo trabajo con la producción de pitahaya también recién estoy empezando con la vainilla pero falta conocimiento si no tienes conocimiento puedes tener varios productos y no puedes sacar adelante tu negocio entonces eso fue mi motivo para estar en TPL gracias perfecto perfecto estimado Aruta muchísimas gracias por su intervención y finalmente vamos a escuchar a Alexis por favor para poder continuar con lo que nos falta todavía de poder socializar Alexis adelante muy buenas noches con todos mi nombre es Alexis Villacrés les estoy saludando desde bueno mi motivo por el cual escogí esta carrera fue porque bueno aquí con mis padres tenemos una pequeña minifinca con vacas quizá uno de los motivos principales es porque en un futuro si Dios lo permite planeo dedicarme a lo que es tener un local de fertilizantes de de remedios y cosas así para poder ayudar a los demás y sobre todo en un rendimiento futurista esa fue la frase que yo escogí y eso también ayudar a todos los demás porque es una parte muy fundamental ¿no es cierto? ¿qué más? y sobre todo porque me he dado cuenta que aquí existe hay mucha demanda ¿no? de este emprendimiento perfecto 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 estimado Alexis Aruta a todos los que nos dieron su opinión tanto en esta actividad en esta herramienta de Mentimeter que hemos utilizado hoy que ustedes visualizan ahí una nubecita de palabras lo cual representa cómo ustedes se sienten en este momento al iniciar gracias a todos justamente lo que dice Alexis muchas veces y también Aruta no se tiene el producto pero no se sabe cómo venderlo o qué hacer con él no se lo aprovecha y justamente una de las características que ustedes van a poder adquirir y sobre todo competencias que van a poder adquirir es analizar el mercado y saber cuál es la necesidad de la demanda ¿no es cierto? es decir cuál es la necesidad que se detecta en el mercado y poder aprovechar esa necesidad ¿sí? eso es lo que queremos formar los ustedes con esa capacidad de síntesis capacidad de análisis y toma de decisiones que ustedes puedan ver la oportunidad y aprovechar sobre todo ¿sí? lo que decía Alexis tienen una pequeña finca de propiedad de ellos recordemos que el 70% de alimentos que llegan a nuestra mesa principalmente son de pequeños productores ¿sí? entonces potencialicemos y me parece súper oportuna toda su participación y en síntesis de toda esta actividad como ustedes pueden ver la palabra que más grande está visualizada en esta nubecita lo que vemos es emprender emprendimiento futuro producción prosperidad ayudar crecer ¿sí? las principales que están más grandes significa que son las que más hacen repetir ¿ya? entonces empecemos con eso con que para poder garantizar un futuro a las futuras generaciones con herramientas de economía circular bioeconomía que ahora está justamente tan en boga este tema ¿no? que estamos empezando y que va a ser el futuro podamos tomar esas herramientas académicas ¿no es cierto? y ponerlas en práctica en nuestro territorio ¿sí? de igual manera ustedes van a recibir una materia de emprendimiento para que sepan cómo poner práctica todas sus ideas todas sus a lo mejor aspiraciones que tienen ¿sí? hablemos de la parte de ayuda recordemos que un proceso formativo es colaborativo ¿sí? podemos formar grupos yo sé que estamos uno está en Esmeraldas otro está en Santo Domingo otro está en Gorona Santiago otros estamos acá en Loja pero lo importante es que podamos organizarnos ahora hay tantas herramientas tecnológicas nosotros con la carrera tenemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes se pueden unir ya más adelante les compartiré el enlace si se pueden unir si gustan para formar una comunidad educativa ¿sí? no para copiar los deberes y subir el mismo deber que mi compañero sino para formar una comunidad educativa y sobre todo para tener contactos que en el futuro me cierran ¿sí? listo recordemos también que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en caso de que tengan a través del chat ¿sí? porque no podemos dar espacio aquí a todos nos encantaría poder aquí estar muchísimos muchísimas horas resolviendo todas las dudas pero ustedes pueden ver pueden enviar sus inquietudes por el chat ¿sí? bien antes de de continuar con nuestra actividad me gustaría que ustedes si tienen su celular a la mano escaneen el código QR para una encuesta de satisfacción o yo les voy a pasar este enlace que es un enlace pequeño acerca de qué les ha parecido esta jornada de orientación de su carrera ¿sí? no terminamos todavía no se me irán por favor pero lo que vamos a hacer es que ustedes puedan permitirme saber a mí para poder ir mejorando obviamente siempre la retroalimentación no solo es para los estudiantes sino para los docentes también y por eso tenemos un proceso de evaluación docente también que ustedes van a poder realizar y entonces en esta ocasión vamos a evaluar qué les ha parecido esta jornada de orientación de la carrera qué les ha parecido hasta ahora porque todavía vamos a continuar ¿no? entonces mientras ustedes llenan esta encuesta me gustaría que la llenen ahora porque si ustedes dicen bueno la lleno después se olvida ¿sí? entonces es importante tener su apreciación para nosotros ir mejorando así que les invito por favor el puesto en el chat me parece que sí lo compartí con todos es una encuesta pequeña realmente que por favor les agradecería de la manera más sincera posible la puedan responder ¿sí? y mientras ustedes van llenando por favor también ir formulando sus preguntas en caso de que tengan alguna duda inquietud sobre lo que hemos hablado la noche de hoy no va a ser el único encuentro que vamos a tener en este caso la dirección de carrera con ustedes yo voy a establecer en el futuro un enlace a lo mejor una horita semanal para que ustedes puedan acercarse a solventar sus dudas inquietudes novedades que se puedan ir presentando en su formación profesional ¿sí? de alguna manera les compartiré en el enlace de campas ¿ya? entonces si tienen alguna preguntita por favor me la van poniendo en el chat en caso de que sea necesario y mientras tanto vamos contestando la encuesta de satisfacción bien mientras ustedes van a van contestando la encuesta quiero recordarles que al momento de que ustedes se matriculan automáticamente ustedes se inscriben también en un curso que se llama justamente en un curso que se llama inducción ¿no? es un curso propedéutico o un curso inductivo a lo que es nuestra universidad nuestro modelo académico de modalidad a distancia como también la forma en que ustedes van a tener a la mano la tecnología para su formación profesional espero y aspiro que todos ya hayamos iniciado nuestra visualización de este sistema que yo ahora mismo estoy presentándoles en pantalla ¿no? que es el Canvas que se lo llama o es el entorno virtual de aprendizaje si alguien todavía no lo ha utilizado aquí voy a compartir cómo podemos ingresar www.utpl.edu.es y ahí vamos encontrar muchísimas opciones que la universidad tiene para nosotros recordemos que como universidad también tenemos acciones de participación internacional como por ejemplo lo que se llama Global Campus que dice ¿a qué se refiere esto? a movilidad virtual estudiantil es decir ustedes pueden tomar un componente por ejemplo una materia una asignatura de otra universidad por ejemplo de Argentina de Chile de México de Colombia de Perú la cursan en otra universidad de forma virtual y obviamente se pasa la calificación al historial académico de ustedes acá en la UTP es una opción que también tiene la universidad muy pocos la conocen y es importante para esto para enterarnos de nuevas novedades acceder a los servicios que tiene la universidad tenemos UTP en línea que es donde ingresamos los servicios vemos nuestro historial académico y aquí ingresamos ¿con qué? con nuestras credenciales ustedes dirán ¿cuáles son mis credenciales? si a lo mejor no tienen sus credenciales no saben por favor visitar su correo personal y ahí estarán sus credenciales para ingresar a todos los servicios que tenemos como estudiantes ¿sí? aquí en la parte académicos tenemos todos los servicios del estudiante consulta de notas trámites cursos de NOMPE Campus que son cursos adicionales que ustedes pueden tomar de forma gratuita cursos de educación continua con opción de certificado cursos MOOC tenemos variedad de opciones para los estudiantes una recomendación en primer ciclo tratemos de centrarnos en las materias que tenemos pero poco a poco podemos ir conociendo esto tenemos una opción de biblioteca donde ustedes tienen varias bases de datos con varios libros adicionales a los que nosotros como tutores les damos en las materias ustedes pueden ir y revisar todos los libros son más de 15 mil libros artículos artículos que se tienen aquí de muchas bases de editoriales que ustedes pueden ingresar y revisar tranquilamente cuando tengan un tiempito en vacaciones cuando ustedes quieran tienen infinidad de oportunidades ¿sí? aparte de estos servicios que tenemos para ingresar trámites si necesitan un certificado pueden pedirlo a través de esta plataforma que es mucho más sencillo ¿sí? pero aparte de esto también tenemos nuestro correo institucional nuestro correo institucional que aquí ustedes al digitar utpl.edu.es en el mail ustedes pueden ingresar igualmente con su usuario y contraseña institucional ¿sí? aquí ustedes van a tener la oportunidad de en primer lugar tener una nubecita en línea para que guarden sus archivos en caso de que su equipo su tablet se dañe y no puedan recuperarlo lo van a tener aquí en la nube ustedes pueden tener todos los archivos que ustedes deseen ¿sí? otra cosa que nos permite el correo es justamente nos permite que nosotros estemos informados de todos los eventos que hace la universidad tanto para alumnos exalumnos ferias de empleo entre otros que organiza la universidad que organiza la carrera los mensajes los anuncios se publican en esta parte de aquí y otra funcionalidad que tiene el correo electrónico es que aquí yo puedo encontrar todos los correos de todos mis profesores y puedo enviar un mensaje a ellos directamente solo pongo correo nuevo y por ejemplo aquí busco por nombre voy ahora a decir que quiero enviar un mensaje a mi profesora Joana entonces yo directamente escribo el nombre de mi profesora y aparece el correo electrónico aquí puedo poner solicitud y le explico le explico todo lo que pasa envío esa es otra funcionalidad que tenemos como estudiantes de la UTPL y por supuesto otra de las funcionalidades que tenemos es devolverme un ratito a la UTPL punto edu punto ese tenemos lo que es eleva o cambas entonces si aún no han ingresado los invito a que ingresen visualicen todo su entorno para que puedan ustedes conocer porque este es así como su plataforma su lugar en donde ustedes cada uno de ustedes va a tener aquí sus asignaturas que cada uno ha tomado recordemos algo me faltaba indicar algo muy importante si ustedes reprueban una asignatura no significa que pierden todo el ciclo ustedes están reprobando una asignatura que la pueden volver a tomar el siguiente periodo académico o pueden dar una evaluación de validación y aprobarla no significa que con eso ya están perdiendo el periodo académico simplemente perdieron una materia y la pueden volver a tomar si eso para aclarar porque surgen a veces esas dudas de que si pierdo una materia ya pierdo todas las demás no pierden únicamente la que no lograron el 7 sobre 10 recordemos que para aprobar una asignatura tienen que lograr un puntaje de por lo menos 7 sobre 10 entonces ustedes cuando entran a su canvas o al EVA EVA canvas que se llama con sus credenciales institucionales es decir con el arroba utpl.edu.es y con la contraseña y con la contraseña personal de cada uno van a visualizar algo similar a lo que ven acá con todas sus asignaturas que tengo yo en cada una de mis asignaturas tengo tres elementos súper importantes y principales en primer lugar esperen un momento que se cargue pero en primer lugar yo tengo el plan docente que es la planificación de la asignatura como tal en la parte central de la pantalla observan plan docente que yo aplasto y se descarga la planificación docente tengo el texto básico de la asignatura no todas las asignaturas tienen texto básico ¿por qué? porque hay algunas veces que se consiguen textos un poquito antiguos que ya no son relevantes para la actualidad entonces en vez de utilizar un solo texto el docente utiliza varios recursos que le permiten dar mayor sustento a la asignatura y otra opción importantísima es la guía didáctica la guía didáctica es un documento interactivo aquí nada más le dan clic y se descarga voy a descargar ahora esta guía para que ustedes puedan ver cómo es una guía didáctica si todavía no lo han podido visualizar una guía didáctica es una como su nombre lo dice una guía que te va a decir qué vas a hacer el primer bimestre el segundo bimestre tienes auto evaluaciones con el solucionario tienes referencias bibliográficas y esto me permite conocer qué voy a ver yo en cada una de mis asignaturas es un documento que yo lo puedo descargar en mi tablet de mi celular en mi computadora no necesito conexión a internet tampoco en el canvas tiene una opción de cuando no tengo internet puedo seguir continuando conectado y puedo ver yo qué es lo que voy a ver en mi materia ahora el plan docente el plan docente de igual manera doy clic descargo y el plan docente es un documento que me permite a mí conocer qué contenidos voy a revisar durante todo el periodo académico información inicial de la asignatura para qué me va a servir esta asignatura qué voy a lograr estudiando esta asignatura y aquí está planificado por semanas qué voy a ver en la semana número uno qué voy a ver en la semana número dos qué tengo que leer en la semana número tres cuándo tengo una actividad calificada por ejemplo en esta parte de aquí ustedes pueden visualizar que aquí dice instrumento de evaluación y dice auto evaluación tengo que cumplir con una auto evaluación cuando tengo una actividad calificada por lo general en esta columna que dice calificación voy a tener el puntaje entonces miren por ejemplo en esta materia que es de tercer ciclo la semana cuatro yo ya tengo que cumplir con qué con un foro calificado y eso me va a permitir qué organizar por eso les digo realicen ingresen visiten sus planes docentes y vayan organizando un calendario individual de cada uno de ustedes que diga para la semana cuatro tengo que presentar tres tareas entonces no voy a empezar a hacerlas el domingo a las siete de la noche voy a organizar me digo para la semana cuatro tengo que hacer tres tareas entonces en la semana tres a lo mejor entrego ya dos y en la semana cuatro entrego dos y voy elaborando poco a poco para que no se me acumule aquí ustedes van a tener siempre cuando vean en la calificación es porque son actividades obligatorias calificadas de igual manera ustedes dirán pero eso les dice la actividad ¿cómo la hago? aquí ustedes tienen el detalle de cada una de las actividades con las estrategias didácticas ¿qué significa? que son las indicaciones de qué es lo que se requiere para que realicen su trabajo y obviamente ustedes dicen ¿cómo va a calificar el profesor? ¿en función de qué? ¿en función de que le caigo bien? entonces la función del docente es tutorial su puesto de aprendizaje retroalimentar y por supuesto asignar una calificación cuantitativa para aprobación o reprobación del periodo académico perdón de la asignatura no del periodo de la asignatura entonces aquí tenemos nosotros esta rúbrica de calificación cada una de las actividades me dice si es un foro ¿qué dice? el aporte tiene sustento está claro comenta otro aporte del compañero tiene buena ortografía tiene buena redacción va a tener 10 puntos pero ¿qué pasa? si no pone las fuentes de información de dónde de dónde saca la información si no comenta los comentarios de sus compañeros si comete errores ortográficos si no tiene buena redacción obviamente va disminuyendo el porcentaje de calificación ¿sí? aquí tienen todas ustedes como este mismo plan docente tienen de cada de cada asignatura y aquí tienen un resumen de qué actividades y qué fechas de ejecución tienen ustedes para realizar por ejemplo foro 1 semana 3 y 4 chat académico y ustedes van viendo que tienen aquí diferentes actividades dependiendo de cada materia de cada asignatura aquí hay tres componentes aprendizaje en contacto con el docente aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico experimental el aprendizaje en contacto con el docente significa que ustedes lo van a realizar principalmente en las horas síncronas y van a tener esa comunicación directa con el profesor o a través de un foro que le va a crear en la plataforma y ustedes van a ir interactuando con el docente y con sus compañeros la actividad de aprendizaje autónomo significa que ustedes la hacen por ustedes mismos es decir pueden hacer 12 de la noche 3 de la mañana un domingo de tarde un sábado de acuerdo a su horario que ustedes establezcan y por supuesto dentro de este aprendizaje autónomo también está establecido la evaluación bimestral esta evaluación bimestral ya está establecida del 1 al 6 de diciembre igual ya les recuerdo las fechas pero del 1 al 6 de diciembre del bimestre 1 es decir se evalúan todos los contenidos del primer bimestre y el aprendizaje práctico y experimental que es en donde ustedes ponen en práctica obviamente los conocimientos que adquieren tanto en el aprendizaje de contacto con el docente aprendizaje autónomo en el práctico experimental ustedes por lo general ponen en práctica y establecemos nosotros los tutores actividades que les permiten obviamente poner en práctica los conocimientos entonces como ustedes ven aquí tiene cada uno su calificación y la calificación total es sobre 10 puntos eso en cuestión del plan docente ustedes aquí tienen igual del segundo bimestre y bueno es un documento un poquito largo que lo pueden ir leyendo poco a poco y recordemos que las personas que no logran el 7 sobre 10 tienen que tienen acceso o tienen la oportunidad de dar una evaluación de recuperación sobre 3.5 de total de la nota que se establece ahora mismo para febrero para finalizar el periodo académico aquí tienen toda la información de la materia qué texto se va a utilizar enlaces importantes de referencia recursos que les van a servir para su formación profesional y de igual manera ustedes aquí en Canvas van a ir viendo qué actividades evaluadas van a tener miren como aquí está semana 3 semana 4 semana 5 y va obviamente seleccionando cuál es por ejemplo la más prioritaria la que se cumple hasta la semana 4 voy la abro y veo de qué se trata la actividad y voy resolviéndola ¿no? Sí entonces acá por ejemplo tenemos un taller 1 voy a abrir este taller 1 aquí estos talleres muchas veces tienen carga de archivos es decir ustedes tienen que elaborarlo en su casa y luego cargar el archivo ¿sí? Cargar el archivo para poder voy a poner un ratito vista del estudiante aunque a lo mejor va a salir que la actividad todavía no está disponible ¿ya? pero voy a ponerla un ratito para ver si me permite cargar algún archivo no, está bloqueada porque no pueden ustedes todavía verla pero sin embargo es muy sencillo es como adjuntar un archivo cuando vas a mandar un correo adjuntas el archivo y lo envías ¿sí? así si es un foro obviamente el foro tienes que poderlo poderlo responder al foro si yo estoy aquí como tipo profesor entonces no no perdón como tipo estudiante está bloqueado ¿sí? para que ustedes vayan obviamente moneando un poquito esto y dándose cuenta cómo pueden cómo pueden realizar su proceso de formación profesional ¿sí? bueno voy a no sé Jefferson si tenemos preguntas tal vez en el chat hay una pregunta que de María Emilia González hace referencia al certificado de inglés que usted explicaba ¿no? que si presenta el certificado es necesario dar un examen no 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 ya si usted se presenta cualquiera de los certificados y son los certificados que yo esta noche les he presentado les he compartido voy nuevamente a compartir desde la pantalla rápidamente les voy a compartir la pantalla de cuáles son los certificados ¿cuáles son los certificados que se aceptan? aquí está del TOLF del Cambridge Pearson y Michigan ¿sí? estos son los diferentes certificados recordemos que tiene que decir que usted cuenta con un nivel de inglés B1 entonces si usted presenta el certificado ingrese el trámite que dice estima UTPL presento mi certificado internacional de que sea inglés con un nivel B1 por favor validarme el requisito ustedes presentan el certificado adecuadamente notariado si es un certificado internacional ¿no? notariado para que sea para que se verifique que sea verdadero porque nos ha pasado ya que algunos presentan certificados que a lo mejor están un poquito modificados ¿no? entonces esos certificados pues no serán válidos tiene que ser un certificado válido y verdadero para que pueda ser como marcado como requisito entonces ahí ya no tienes que dar tú la evaluación no tienes que dar si ya tienes un certificado ya no tienes no necesitas darle evaluación ¿sí? entonces ¿qué más? dentro de la pregunta ahora estaba leyendo cómo se realizan las prácticas pre-profesionales las prácticas pre-profesionales se van realizando poco a poco ¿sí? se van realizando poco a poco en lo que ustedes van cursando la carrera por ejemplo en el nivel 3 es decir en el tercer ciclo ustedes empiezan con el práctico 1 que es un práctico de observación y diagnóstico ¿no? entonces se utiliza fuentes de información secundaria se utiliza a lo mejor visitas a fincas cercanas a su localidad y van realizando actividades que su docente va planificando ¿sí? algo muy importante ustedes por ejemplo si tienen experiencia ya por ejemplo las personas que nos comentaban que participaron por el micrófono nos comentaban que tienen una finca familiar que trabajan en una organización en una ONG ya tienen una experiencia previa y tranquilamente pueden que pueden validar el práctico por su experiencia profesional que se llama ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacen ellos? presentan la información y les voy a compartir denme un segundito solo para para poder encontrar la información para yo poderles compartir qué requisitos se necesita ¿sí? para poder validar la experiencia profesional por el práctico ¿sí? para poderles presentar se puede validar por experiencia profesional el práctico uno y el práctico dos ¿sí? el práctico tres no porque es un práctico de contacto con la colectividad y se requiere que ustedes tengan el contacto con la colectividad ¿no? espérenme que no no encuentro de agronegocios está publicado en la página ¿no? no es que solo yo la tengo la información está publicado para a ver aquí está está publicado para todos el enlace el enlace permítanme voy a compartirles está en Google ¿sí? entonces es un documento público que ustedes pueden revisarlo miren por ejemplo aquí tenemos para agronegocios ¿qué práctico se puede reconocer? el primer práctico uno y el práctico dos como lo había mencionado ¿no? perdón práctico dos aquí están qué requisitos se deben cumplir si ustedes ya están trabajando en el ámbito agro productivo pueden por ejemplo presentar todos estos requisitos que trabajan bajo dependencia laboral o por el contrario si son si tienen ejercicio profesional sin relación a dependencia aquí están todos los los requisitos administrativos y obviamente requisitos académicos se supone que ustedes están trabajando en el ámbito que se requiere para el práctico se supone que tienen suficiente experiencia como para presentar justamente los requisitos académicos que lo que se pide es un informe que se denomina memoria técnica y aquí están todo lo que se necesita para que ustedes presenten luego tienen una entrevista con su profesor de práctico y se califica si se califica qué tal fue su exposición qué tal está la memoria técnica y obviamente si tienen más de 7 sobre 10 aprueban ese requisito bueno no es requisito sino aprueban el práctico número 1 si todo sale bien práctico aprobado ya no lo tienen que cursar ni tomar como una materia más sino que ustedes ya lo tienen reconocido pero para ustedes presentar la memoria técnica y decir mire por favor necesito que se analice si lo que yo hago profesionalmente en mi actividad laboral se reconoce como práctico tienen que presentar el trámite pero previo a ello leer todo esto para ver si se cumple con todo esto desarrollar la memoria técnica ingresar el trámite y automáticamente se aprueba esa asignatura esta sí es una asignatura por lo tanto se la aprueba tiene una calificación sobre 10 algo muy importante previo a presentar el trámite pueden solicitar información a cada uno de sus docentes de práctico para que sus docentes también evalúen la posibilidad de que si es validable la información o no antes de que ingresen el trámite de esa manera se hacen las prácticas perfecto estimado déjenme ver si hay alguna situación más cuál es el enlace para ingresar al grupo de whatsapp ahora mismo no lo tengo pero todos los estudiantes de primer ciclo yo por lo general creo la próxima semana máximo hasta el día miércoles yo ya pido que me crean un curso en canvas es decir en esta plataforma de aquí de canvas y yo creo un curso que se llama carrera de agronegocios y esa carrera de agronegocios ahí nos colocamos todos los estudiantes de todos los ciclos de la carrera y ahí yo suelo colocar el enlace para que ustedes se puedan unir unir al grupo de whatsapp y de todas maneras ahí es un espacio académico donde ustedes pueden resolver dudas obviamente si necesitan ingresar un trámite se les indica necesitan ingresar un trámite administrativo para poder solucionar su inconveniente ¿sí? ¿qué más? el horario de clases en cada materia eso gracias por hacerme acuerdo eso ¿dónde lo vamos a encontrar? lo vamos a encontrar en cada uno de nuestros déjenme un ratito solo para cerrar esto en cada uno de nuestras materias ahí lo vamos a encontrar ¿sí? dependiendo de qué materias yo tome dependiendo de qué materias yo tome yo voy a poder no puedo compartir porque estoy en vista de estudiante entonces no se me habilita nada todavía ya ahí sí perfecto entonces miren aquí va a estar cada horario de tutoría y gracias por me acuerdo aquí en horario de tutorías ustedes de cada asignatura van a tener un horario de tutorías ¿no? podrá ser el lunes de 5 a 7 de una materia luego de 7 a 9 de otra materia ¿sí? aquí ustedes van a encontrar por ejemplo Natalia Aguirre paralelo 100 ¿sí? el paralelo 100 tendrá el día martes en horario de 5 a 7 en el enlace de la reunión aquí estará un enlace de Zoom para que ustedes directamente se conecten al enlace de Zoom ¿sí? por ejemplo si son del paralelo 101 entonces dirán pero profe ¿cómo sé de qué paralelo soy? aquí en personas ustedes pueden ver de qué paralelo a qué paralelo pertenece para que puedan ubicar si son del paralelo 100 o del 101 o del 102 o de qué paralelo están ustedes ¿sí? en esta parte de personas como ustedes ven aquí dice sección en esta parte de sección ustedes pueden ver a qué paralelo pertenece al 100 o al 101 ¿sí? y dependiendo de qué paralelo sean en la página de inicio voy a volverme nuevamente a la página de inicio aquí yo todavía no subo los tutoriales disculparan que no puedo subir pero bueno yo soy de una materia de tercer ciclo pero ya he pedido a los docentes que ya ingresen sus horarios para que ustedes el día martes cuando puedan visualizar sus materias puedan ya saber y organizar su horario ¿no? entonces aquí va a decir Natalia Aguirre el paralelo 100 va a tener el martes de 8 a 10 de la noche por ejemplo y el enlace de la reunión ¿sí? las tutorías podrán ser a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y los días sábados que algunos docentes tienen que poner los días sábados serán de 8 a 2 de la tarde ¿sí? no todo el día ni no todos los días ¿no? dependiendo del número de asignaturas que ustedes tengan si tienen 3 asignaturas si tienen 4 asignaturas ustedes van a tener que organizarse obviamente lo que se trata es de que no se crucen los horarios por ejemplo sistemas de producción vegetal los lunes de 7 a 9 sistemas de producción forestal los miércoles de 5 a 7 de la noche de tal manera que ustedes puedan asistir a todas las tutorías sin embargo algo muy importante chicos me pasó el ciclo anterior fundamentos matemáticos las materias que yo les dije que son las materias en común con las otras carreras obviamente yo no organizo los horarios porque como les dije son materias que van estudiantes de todas las carreras y por lo tanto son varios horarios a los que ustedes pueden obviamente a lo mejor por ejemplo aquí Alexis está en el paralelo 100 pero María está en el paralelo 125 entonces ya no puedo yo decir pongan el horario profesores no porque son profesores por ejemplo en fundamentos matemáticos son como 45 paralelos entonces no podía yo ir viendo horario por horario para que no se les choque entonces recordemos algo chicos las tutorías quedan grabadas eso sí quedan grabadas donde se las puede visualizar en donde dice zoom obviamente ahora no voy a tener ninguna porque todavía no iniciamos el paralelo el ciclo pero cuando ustedes ya comiencen a quedar grabadas aquí en zoom ustedes pueden ver las tutorías es decir volverlas a ver ustedes dijeron bueno no avancé a conectarme pero aquí miren justamente donde dice grabaciones de zoom ustedes van a tener todas las tutorías de sus docentes que quedan grabadas aquí en grabaciones de zoom ahora no tengo todavía no empezamos pero aquí en grabaciones de zoom ustedes van a tener todas las tutorías por fecha aquí justamente dice hora 11 de octubre 17 horas entonces ustedes van a poder volver a revisar las tutorías ya cuando tengan ustedes tiempito porque a veces que pasa algunos alumnos por ejemplo viajan tienen que viajar porque exportan sus productos tienen reuniones algunos trabajan en Colombia trabajan por ejemplo algunos en una compañía 25 días descansan 5 no pueden asistir a las tutorías pero quedan aquí nuevamente en zoom en zoom van a encontrar grabaciones en la nube sí grabaciones de la reunión y ahí ustedes aquí donde dice grabaciones en la nube ustedes pueden tomar esas y volverlas a ver volverlas a revisar sí algo muy importante en anuncios siempre los docentes semanalmente vamos a colocar qué actividades pendientes tienen para cada semana sí para que ustedes puedan estar pendientes justamente ya en programa del curso ustedes tienen un resumen sí tienen un resumen de qué es lo que se tiene que ir haciendo poco a poco con las fechas límite ya entonces miren ustedes por ejemplo aquí tendrán esta es una materia de tercer ciclo pero tienen ya las fechas de cuándo se caduca cada actividad que está planificada para que ustedes puedan también ir organizando su horario estableciendo una hora al día dos horas al día para poder estudiar e ir haciendo sus situaciones obviamente en calificaciones ustedes podrán ver qué calificación tienen de cada una de las actividades sí eso veo otra pregunta en el chat ya para ir culminando habíamos hablado que el practicum se toma a partir del tercer ciclo sí perdón que voy a volver nuevamente a la a la diapositiva el practicum el primer nivel de practicum es en tercer ciclo sí el practicum dos es en quinto ciclo y el practicum tres es en sexto ciclo ya entonces eso aquí está en la malla académica también el practicum uno aquí pueden ver tres que dice casito tercer ciclo practicum segundo perdón segundo practicum en el escrito en el quinto ciclo y el tercer practicum en el sexto ciclo sí ya no en la primera semana de clases ninguna asignatura tiene actividades calificadas sí ni en la primera ni en la octava semana ¿por qué? porque la octava semana se hace una revisión de los contenidos de todo el bimestre sí para que ustedes puedan dar su evaluación bimestral recordemos que el periodo periodo académico ordinario tiene una duración de dieciséis semanas académicas sí dieciséis semanas contando desde el día martes once de octubre esas dieciséis semanas se dividen ocho para el primer bimestre ocho para el segundo bimestre cuando llegamos a la semana ocho del primer bimestre ustedes tienen que rendir una evaluación bimestral de todo lo que ya hemos visto de la primera semana hasta la semana ocho entonces por lo general los docentes no colocan actividades calificadas ni en la primera semana ni en la octava semana ni en la novena semana ni en la dieciséisava semana porque esas semanas son claves entonces hasta que se acoplen vayan tomando a ver cuando tengo tutoría qué actividades tengo que hacer la primera semana no hay actividades calificadas a partir de la segunda sí por favor ponerse las pilas para que no se vayan retrasando en las actividades algo muy importante si ustedes requieren el apoyo de mi persona como intermediaria para hablar con algún docente en casos justificados con muchísimo gusto me pueden escribir al correo electrónico para que este yo poderme comunicar con su docente y poderles apoyar no es cierto en el desarrollo de su asignatura sí pero eso obviamente con tiempo chicos recordemos estamos empezando el once de octubre terminamos a finales de febrero del otro año tenemos tiempo para irnos organizando he tenido casos de que estudiantes en la dieciséisava semana me escriben que no han hecho los deberes de la segunda tercera semana de clases ahí yo no puedo hacer lamentablemente nada porque es demasiado tiempo pero si ustedes me avisan con tiempito hay situaciones por ejemplo estudiantes que están embarazadas que sus esposas están embarazadas y dicen profesora ¿sabe qué? tenía hoy día tal cosa que presentar pero no pude porque mi esposa se puso malita la bebé pasó algo somos humanos es una universidad con visión humanística humanística cristiana entonces obviamente entendemos pero con tiempo ¿sí? y con el respectivo justificativo no es justificativo que digan profesora me olvidé de enviar el bebé ¿sí? eso no se va a permitir ¿sí? pero si es justificativo una cadernidad doméstica a lo mejor a veces se les daña el equipo se fue la luz a lo mejor de manera general un paro por ejemplo un paro a nivel nacional y tener que salir a campo a hacer alguna tarea no pudieron salir a ver entonces se entiende situaciones que son externas y que no las podemos manejar ¿sí? la evaluación y mestral hasta el momento no nos han avisado ningún cambio entonces se mantendría virtual ¿sí? en el momento que haya algún cambio no se preocupen que yo estoy siempre pendiente para avisarles a tiempo de qué situación se va a dar ¿sí? el horario para el martes de las clases porque es que el día lunes ustedes ya pueden ver sus camas entonces el día lunes o bueno yo creo que hasta mañana ya pueden ver viernes 7 de octubre ya podrían ustedes comenzar a visualizar sus asignaturas todavía no han podido visualizarlas porque se están matriculando todavía los chicos a pesar de que ya se terminaron el periodo de matrículas hay algunos estudiantes con matrícula especial que justifican que no se han podido matricular a tiempo y estamos todavía colocándolos en los paralelos por eso se demora un poquito la presentación de las materias pero yo creo que máximo hasta el día lunes ustedes ya tienen los horarios de cada una de las asignaturas y si el día martes ya hay alguna asignatura que empieza el día martes ustedes ya pueden visualizar si ya pueden visualizar recordemos ingresando cada una de las tarjetitas de cada una de las asignaturas y viendo el horario ahí ustedes pueden ir armando su horario personal recordemos que no todos tomamos las mismas asignaturas hay estudiantes que toman tres asignaturas que toman cuatro otros que toman cinco y otros que toman seis asignaturas entonces no van a tener todos los mismos las mismas el mismo horario entonces son horarios personalizados eso estimados estudiantes veo que no hay ninguna otra pregunta en el chat entonces voy a continuar con la presentación luego de este foro de preguntas y les agradezco mucho porque sus preguntas son necesarias para ir aclarándolas me voy a permitir realizar un pequeño cierre recuerda que cada día tienes dos superpoderes tu mente y tu actitud ¿sí? entonces estos dos superpoderes que cada uno de nosotros tenemos junto sumado a la oportunidad que en este caso se nos ha dado de pertenecer a esta institución educativa suman justamente la oportunidad de tener la mente y siempre una actitud positiva hacia nuevas cosas hacia nuevos hábitos de estudio hacia nuevas metodologías de estudio que ahora de a partir de ahora del martes 11 de octubre tenemos que ir implementando recordemos que cada uno hace nuestro propio futuro cada uno es dueño de su destino entonces por lo tanto los aliento a que continúen con ese mismo ánimo que estamos empezando esta semana continuemos durante las 16 siguientes semanas y durante los siguientes cuatro años para lograr nuestro objetivo ¿sí? estimados estudiantes ha sido un gusto para mí nuestro reto es ahora podemos estudiar en grande es nuestro compromiso y desde la universidad a través de mi persona les expresamos la mayor calidad de educación y la más cordial bienvenida a este nuevo periodo académico nuestro nuevo ciclo académico por favor espero que todos hayan llenado la encuesta de satisfacción para poder ir mejorando estos espacios cada día más y finalmente pues le doy la palabra a mi compañero Jefferson y con esto pues terminaríamos bueno muchísimas gracias Natalie sumarme a las palabras de Nati que el compromiso que están asumiendo el día de hoy siempre se vea reflejado a lo largo de no solo de este semestre sino de toda la carrera recuerden que nosotros como docentes estamos siempre para apoyarlos para solucionar algún inconveniente que ustedes tengan en su territorio de mi parte no es más muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan una buena noche listo finalmente compartimos un video que desde la universidad se ha preparado para el cierre de esta sesión que como lo dije en un inicio no es la única bueno no es la única ni la última vamos a tener muchísimas más de estas reuniones en el futuro para poder irnos integrando a esta comunidad universitaria mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional bien estimados estudiantes agradezco la oportunidad que nos brindan como universidad de darles la mejor calidad de educación a distancia les recuerdo por favor voy a dejar en el chat anotado mi correo electrónico en caso de que sea necesario y cualquier novedad pues estoy a la orden como directora y también como universidad muchísimas gracias y que tengan una buena noche hasta luego